Bueno, entonces, buenas tardes a todos, son muchos y yo soy bastante tímida a pesar de que ya no debería serlo, pero entonces muchas gracias por venir, ojalá que a pesar de la cantidad, y yo creo que sí, porque siempre acaba siendo así, podamos también conversar y hacer que sea también un pensamiento en conversación, que es la mejor manera de pensar. Me imagino que la mayor parte son mujeres y naturalmente han venido por mis trabajos sobre violencia y género, pero ese no es mi único tema, yo trabajo también mucho sobre racismo y la cuestión racial y la perspectiva de la colonialidad del poder, por eso mandé el libro, que es el último libro, que desde La Nación y sus Otros y otras publicaciones anteriores venía ya pensando el tema de la raza y de la discriminación. Bueno, quizás cuando venía hacia acá pensaba en qué manera representar mejor ese pensamiento mío, porque una cosa es cuando uno escribe, cuando uno escribe es aquella pieza, aquel texto o aquel artículo, pero la verdad es que nosotros las mujeres nos hemos autorizado a entretejer el pensamiento con la vida más que los hombres, eso es, no soy esencialista, en fin, pienso que hay mujeres masculinas y hombres femeninos, todo eso, pero realmente un aporte de la manera en que las mujeres estamos dentro del pensamiento es de una forma menos burocrática, la historia de la burocracia no es la historia de las mujeres, es la historia del patriarcado, quizás lo podemos trabajar un poquito durante estos tres días. No es la historia de los espacios femeninos. Por lo tanto, también la historia del Estado no es la historia nuestra. La historia del Estado es la historia del patriarcado y el Estado tiene el ADN de los hombres, el ADN del patriarcado. Podemos trabajarlo también, dependiendo de las cuestiones que surjan acá. Quiero adaptarme a las expectativas de este público que no conozco. Entonces, por un lado, he venido trabajando las cuestiones de la discriminación racial, de las jerarquías no nombradas pero muy presentes dentro de nuestras naciones en América Latina, de la comparación de esto que he llamado la matriz de alteridades de tres naciones, de los Estados Unidos, Brasil y Argentina, de ese léxico que es el mismo con que todo el continente habla sobre sus diferencias, blanco, negro, mestizo, criollo, con diferentes significados, indígena, metropolitano, provinciano, capital, interior. Todo ese vocabulario que es un vocabulario común a todo el continente, pero que en cada país tiene gramáticas, tiene una sintaxis propia, se organiza de una forma particular y son las historias nacionales las que configuran esa organización de esos elementos, de estas fracturas, jerarquías que se interseccionan. Entonces, por un lado vine en este camino de pensar la nación y la discriminación y por el otro lado vine pensando el género. Y algo interesante quizás sea contarles que solo muy recientemente conseguí de una forma convincente para mí misma cruzar esos dos caminos, cruzar el pensamiento sobre la subordinación de las mujeres, sobre los problemas de la letalidad femenina, el aumento de los crímenes contra las mujeres y contra todos aquellos que desafían el orden patriarcal, porque considero que tanto los feminicidios como los crímenes homofóbicos, los asesinatos de travestis, de trans, son todos crímenes del mismo tipo, que quiere decir crímenes del patriarcado, o sea, contra todo lo que desafía el orden, la jerarquía patriarcal y cruzarlo con el orden nacional, con las formas de discriminación, otras con la interseccionalidad que se llama hoy. Pero que en mi caso no fue tan fácil llegar a ese cruce, uno puede denunciarlo, sino hay interseccionalidades. Pero hasta entender perfectamente cómo se originan y entender cuál es la historia que lleva a esa interseccionalidad, a mí por lo menos me costó un tiempo y creo que la llave para entender esa relación, ese cruce, es la perspectiva de la crítica descolonial o decolonial, es la perspectiva que en mi caso me llega de las manos de Aníbal Quijano, que es el pensador que considero que es el formulador más coherente, más redondo de lo que significa la perspectiva decolonial, o sea, el formulador de la perspectiva decolonial. Después hay muchas personas que hablan de raza, de racismo, de colonia, de colonización y de muchas áreas y de muchos tiempos. Inclusive uno de los primeros que habla sobre el racismo incrustado en la ley, la neocolonialidad que las cárceles expresan, es un jurista nuestro, argentino, como Eugenio Raúl Zaffaroni, que en busca de las penas perdidas, habla del carácter neocolonial y concentracionario de las cárceles. Y en fin, hay diferentes autores, los autores caribeños desde hace mucho tiempo, Fanon, César, que van a hablar del racismo y que van a hablar del problema colonial, pero en mi caso, como ustedes pudieron ver por el libro que divulgué con el capítulo de Aníbal Quijano y la perspectiva de la colonialidad del poder, considero que no es otro autor que Quijano en que da una coherencia extraordinaria a todos los elementos y permite entonces, no por haberlo hecho él mismo, porque cuando lo intenta tiene dificultades, porque como ustedes saben, la mayor parte de aquí son mujeres y con certeza están dentro del campo del género, del pensamiento feminista. Pensar la cuestión de género es una de las más complejas, más sofisticadas, que llena más estantes de librerías y bibliotecas en los últimos tiempos. Es mucho mayor la producción teórica y muy compleja y desde muchísimas áreas sobre la cuestión de género, con todas sus críticas, en fin, con todos los momentos de esa cuestión de género, que posiblemente que cualquier campo disciplinar. Solo ir a las grandes librerías del mundo y uno va a ver que la biblioteca de estudios de género es una pared como esta y la biblioteca de antropología, por ejemplo, son dos estantecitos. Y eso es muy importante. En el único campo posiblemente en que el mercado tiene algo importante a decir, es en la forma en que el mercado de libros, el mercado de obras, de publicaciones, construye autores, más que las propias universidades. Grandes autores como Derrida fueron parias en el mundo académico, a veces bloqueados de grandes congresos de filósofos, pero fueron construidos por los lectores. Fueron construidos por las personas que fueron a las librerías, compraron libros, o en algunos casos los buscaron en sites, en PDFs, pero sus lectores. Entonces, es más democrático, posiblemente el único campo en que el mercado es más democrático que la propia universidad, es en el mercado, ¿cómo se llama? El mercado editorial, el mercado editorial. Entonces, la perspectiva de la colonialidad me da esa entrada que me permite entender el presente, no solamente a mí, sino también a otras autoras que pueden haber leído, como María Lugones, con la que tenemos una amistad, pero no un total acuerdo en la lectura, en cómo se cruza la colonialidad, en cómo se cruza el tema de la estructura permanente colonial del mundo y cómo se cruza con la cuestión de género. Quiero decirles que también para que se me haga más llevadero y agradable, si en cualquier momento que ustedes quieran interrumpirme para preguntarme una aclaración o debatir lo que acabo de decir, para mí me encanta, me encanta mucho pensar conversando. Entonces, en el libro, las estructuras, para ser un poquito dentro de esta perspectiva un poco biográfica, cruzando el desdoblamiento de mi biografía que es simultáneamente vivida en el pensamiento. Comienzo mi... ¿Y qué es lo que un autor puede traer? Porque los libros los leen ustedes, los textos están ahí. Pero que explica los textos, ¿no? Yo salí de la Argentina hace muchísimo tiempo, en 1975, cuando tenía 23 años, y en ese momento salí como etnomusicóloga. O sea, estudiaba Música en Sociedad Antropología de la Música. Cuando voy a hacer mi doctorado es sobre las... La maestría la hice sobre un tema marxista, los modos de producción y la producción de cultura y de música en un modo de producción en el mundo del campesinato, del campesinato brasilero. Para mi doctorado estudié una religión afro-brasilera, una religión de orillaz. Hice investigación por muchísimo tiempo, en tres años consecutivos, en la ciudad de Recife, en el nordeste de Brasil, estudiando una religión negra. Entonces, a partir de ese momento, claro, y una religión que tenía dos características. Una es el ser un códice africano en América, o sea, una religión afroamericana, ¿no? Que tenía sus propios saberes y que utilizaba el panteón religioso como forma de una teoría nativa de las personalidades. Una teoría nativa sobre el quién es quién en un universo social muy caótico, ¿no? Sin trabajo, sin escuela, sin habitación, sin, en fin, de gente migrante. Entonces, cómo esa religión servía a una racionalidad cuyo esfuerzo es por organizar el ambiente, un ambiente difícil de organizar por las razones económicas y de migración, como expliqué. Y ahí me encuentro también con las mujeres, con una literatura que ya existía sobre la masculinidad en esa religión. Desde los años 40 hay autores diversos que van a hablar sobre la homosexualidad de los hombres que son miembros de la religión afro-brasilera. Y poco o nada se había dicho sobre la sexualidad de las mujeres. Entonces, en mi investigación encuentro un campo, y esto lo he recuperado en la memoria, lo he rememorado muy recientemente, me lo había olvidado porque estamos hablando de 1976 a 1980, que es cuando termino el trabajo de campo. Encuentro un espacio donde el género es organizado de una forma totalmente diferente a cómo es organizado el género en el mundo occidental. Y en mi visión, digamos, todavía muy argentina, ¿no? Y muy conservadora. La Argentina ha cambiado mucho en este tiempo, desde que me fui y comencé a volver. Pero una organización, digamos, de la estructura de la persona y del género de la persona muy diversa con relación a la que era la hegemónica y a la que yo misma traía. Donde la base, digamos, orgánica era una, la personalidad era otra, la orientación sexual también estaba suelta, no era determinada ni por la personalidad ni por el organismo. El papel social también no estaba determinado, o sea, era como si estratos, que para mí eran un yeso, o sea, eran estratos que estaban enyesados en nuestro orden de género, en esa religión, en esa comunidad religiosa. No existía tal yeso y tal determinismo, tal esencialismo, tal esencialismo biológico o esencialismo inclusive de la personalidad. Eran estratos móviles que se componían como un rompecabezas y pensando en masculinidad y feminidad como dos polos de un continuum y tránsitos. O sea, tránsitos entre uno y otro y diferencias de grado más que una polaridad, una bipolaridad masculino-femenina, que es nuestra manera de pensarlo. Entonces ahí empiezo a empezar el género. Mi camino en el género, como digo, tiene un principio feliz. ¿Feliz en qué sentido? Se democratiza mi visión, se liberta mi comprensión de lo que es ser mujer, lo que es ser un hombre, lo que es la sexualidad, lo que es ser un sistema infinitamente más sofisticado y complejo y libertario que el occidental. Y inclusive, en un detalle muy interesante, en esos años, fin de los años 70, no existía la palabra antropología de género o estudios de género o nada. O sea, existía, bueno, ¿no? El segundo género, Simon de Beauvoir, pero no existía una teorización, una biblia. Empezaba a salir, pero yo no me había encontrado todavía en nuestras universidades con ningún tipo de estudio que hablase de eso. Entonces, fíjense cómo en tan poco tiempo, ¿no? Porque eso es segunda mitad de los años 70. Por lo menos para mí, hace muy poco tiempo de eso, no sabía cómo hablarlo. O sea, y esto que encontré acá en mi campo etnográfico, ¿no? Soy antropóloga de formación. ¿Cómo se llama? ¿Con qué categorías? ¿Con qué vocabulario voy a hablar de esto que encuentro acá? La verdad que la gente tiene una orientación, una personalidad, una biología que es enfatizada en el ritual. Un papel social en donde la mujer puede ser la líder política de la comunidad completamente. Puede tener un papel político que en ninguna otra comunidad prácticamente, eso no lo he dicho yo, lo ha dicho Simon de Beauvoir en su viaje por el Brasil cuando hace un relato de su pasaje por Bahía. Va a decir, esta es la comunidad donde las mujeres tienen más poder de todas en el mundo. Porque la sacerdotisa, ahora eso ha cambiado. Un papel político de autoridad absoluta, ¿no? En su comunidad religiosa. Entonces, era algo raro, algo no habitual. Pero, ¿cómo lo hablo? Y en ese momento pensé, bueno, ¿dónde hay algo que habla sobre lo que es el femenino y el masculino? Bueno, digo, voy a la gramática. Y así me encuentro, yo no me encuentro con el tema de género por las autoras. Me encuentro con el tema de género porque buscaba un vocabulario para poder hablar de género. Y dije, bueno, el lugar donde está esto es en la gramática, donde hay sujeto masculino y femenino, artículo masculino y femenino. Donde existe esto como categoría, lo voy a sacar y voy a hablar de género. Y lo construí. Cuando llego a Europa para empezar a escribir mi tesis, a organizar los materiales, empiezan a salir. Por ejemplo, Gender Trouble salió después. Que también habla de una performatividad. Es un encuentro con los textos de Judith Butler. Pero es posterior a mi ensayo que se llama La invención de la naturaleza. O sea, va en la misma dirección. Se llama, en portugués, fue lo primero que publico como artículo después de la tesis, Inventando a Natureza. Familia, sexo y género no llango de un recife. Que es parte después, es uno de los capítulos finales del libro, Las estructuras elementales de la violencia. Porque no existía en español, existía solo en portugués. Entonces, esa invención de la naturaleza la encuentro en el campo. A diferencia de las teóricas, por ejemplo, las psicoanalistas, las filósofas, las críticas, la crítica feminista al lacanismo, por ejemplo, que es muy importante. Van, o la filosofía feminista, su crítica a Lacan y su crítica a la sociedad. La antropología feminista, que va a criticar la lectura de la importancia de la casa y la recolección. Toda la antropología previa de sociedades tribales había considerado que el proveedor de la comida de las sociedades indígenas tribales en general, tanto en Nueva Guinea como en África, como en el mundo amerindio, eran los hombres, los cazadores. Hasta que un día una autora, una feminista, se le ocurre ir a contar las calorías, contar los nutrientes. Y percibe que la casa es ritual, tiene una importancia, tiene un prestigio. Porque es el trabajo masculino. O sea, la casa es prestigiosa, es muy ritualizada, es muy ceremonializada. Pero quien provee el sustento diario, o sea, quien permite a las sociedades tribales sobrevivir es el trabajo femenino. Nunca se había visto. Porque, bueno, todos esos trabajos que empiezan a haber de otra perspectiva, el mío en esos años, cuando empiezo a escribir la tesis, llega y se encuentra con ese mundo. Pero no es del libro que lo saco, sino del campo. Y eso es muy importante decirlo, porque a menudo el feminismo nos engaña, nos dice, porque el feminismo nuestro, sobre todo en América del Sur, porque el feminismo centroamericano es distinto. En fin, en las regiones en América Latina, los feminismos no tienen el mismo origen. En nuestro mundo, Brasil, Argentina, Uruguay, el feminismo viene de las universidades. Por lo tanto, es muy eurocéntrico. O sea, es un feminismo muy institucional, muy aprendido en la cátedra, muy aprendido en la universidad. Entonces, ese feminismo nos dice, y como a mí me lo dijo en aquel momento, pero yo ya estaba murida de un arsenal que me blindaba con relación a esa subserviencia, que teníamos que enseñarle algo al campo. O sea, que esa vocación misionera de ciertos feminismos eurocéntricos, de que la gente no sabe, de que a la gente hay que venir a enseñarle a ser ciudadana, a enseñarle a luchar por sus derechos. Y ahí hay un equívoco. Por lo menos en mi experiencia personal, es un equívoco. Cuando salí del campo y llegué a la literatura feminista, que se estaba produciendo en ese mismo instante, y estaba llegando a los estantes de las librerías en ese mismo instante, yo me di cuenta que esa literatura tenía nada, casi, tenía prácticamente nada a enseñarle a las mujeres con que yo había convivido en el campo. Y eso es muy importante, ¿no? Porque es muy difícil atravesar ese discurso. Sobre todo en nuestra época en que el feminismo salió de la calle y se transformó en carreras, en carreras académicas como la mía, en carreras en ONGs, en carreras en el empleo público, en carreras institucionales de varias formas. Entonces, es muy difícil entender que a veces la gente tiene algo a enseñarnos. Y tanto es así. Mi campo fue tan aleccionador, tan sofisticado en sus saberes y prácticas de género, que cuando llego a esta literatura, la leo con una facilidad, leo extraordinaria, leo la gran facilidad, en el libro, en las estructuras, está muy representado el pensamiento psicoanalítico. Leo autores contemporáneos con una gran facilidad, porque estaba dicho, o sea, lo que ellos dicen estaba dicho por las personas de mi campo. Nunca antes del campo lo había leído, me había encontrado, como les digo, con esa literatura. Pero en el campo estaba planteada la complejidad de la construcción de género. O sea, de que el género y mismo nuestro organismo es un organismo que leemos a través de un prisma, que es el prisma del vocabulario. Uso poco la palabra cultura, esta es otra cosa chocante, pero vamos a decir el vocabulario de la cultura. Uso poco por razones que son políticas, o sea, porque la palabra cultura, a pesar de que tiene un aspecto que sirve a las defensas de los pueblos, pero también tiene ciertas trampas, también tiende al culturalismo. Y el culturalismo es sinónimo de fundamentalismo. Entonces lo importante es entender que todos los pueblos humanos, todas las sociedades se encuentran en el tiempo, en el fluir del tiempo, en constante transformación. Y posiblemente lo que más representa su diferencia, por lo menos hasta donde yo llegué pensando, y llego pensando esto a partir del tema del infanticidio, es que lo que es diferente, un pueblo es un proyecto histórico de ser un pueblo. En el cambio, en la transformación, en el fluir del tiempo, como dije, en el constante proceso de abandono de costumbres e invención o préstamo de costumbres nuevas, pero que se ve a sí mismo en una continuidad histórica. Entonces también una comunidad es algo que tiene como su meta ser comunidad. Eso es importante porque veo las soluciones posibles para el futuro venidas desde el Estado. Quizás vamos a llegar a ese tema después, quizás en preguntas va a ser más fácil tratarlo. No veo que hay ejemplos históricos que puedan fundamentar la idea o probar la idea de que es desde el Estado que van a venir las soluciones que necesitamos. Pero sí de un entretejido, de un retorno a la construcción de sociedades que tengan guiadas por principios colectivistas. O sea, las sociedades comunitarias las veo, con estructura comunitaria las veo como un modelo capaz de proteger la vida, sobre todo de las mujeres y de los niños. O sea, eso es tocar en un núcleo muy blindado de la fe moderna, de la fe cívica, de la fe estatal, que es la fe de todos nosotros. También era la mía. Pero ya no lo es. Ya no lo es muy lentamente. Uno va comprendiendo, o por lo menos yo fui comprendiendo, cuál es la característica sobre todo de nuestros Estados republicanos criollos. Inclusive hasta el significado de la palabra criollo. Vamos a llegar a eso, va a ser un desorden. Entonces, vengo de esta inmersión en el género, de este aprendizaje primero en un campo, después en los libros, el cruce de los libros con un campo. Y le llamo a esa época mi iniciación en el tema de género y una época feliz. Porque no estaba ahí la violencia. Porque esa sociedad era una sociedad donde las mujeres tenían una autoridad, como dije antes, ¿no? Muchos autores, autoras dicen eso, ¿no? Tienen una posición, las mujeres no subalterna, no subordinada. Y mucha autonomía de decisión. Entonces, la sociedad en aquel momento ha cambiado. A medida que el Estado, ahora hay tesis recién defendidas, que muestran que a medida que el Estado brasilero, en el periodo mejor que hemos tenido, que fue el periodo de expansión del consumo, mejor en este sentido, que fue el periodo del PT, el Estado se expande con sus ofertas de servicios y derechos hacia las comunidades. Y justamente con esta expansión del Estado al mundo de los terreiros, al mundo de estas comunidades religiosas, se constata una caída de la posición femenina. Son cosas que es necesario entender. Y que contradicen nuestras certezas, como contradicen mis certezas también. Pero es evidente que a medida que la institucionalidad entró en la comunidad, y eso es igual en el mundo indígena, y es igual en el mundo de las comunidades afrodescendientes de religión, a medida que la oferta institucional ingresa con sus respuestas, que son respuestas, como digo, en varios lugares, que la modernidad saca de una mano, entrega con una mano, para corregir los males que ya introdujo con la otra mano. O sea, a medida que las instituciones rompen el tejido comunitario con otro tipo de oferta de protección, con otro tipo, todo lo que conocemos, la legislación, las políticas públicas, en fin, varias respuestas institucionales a los procesos que están siendo simultáneamente inoculados por la expansión empresarial, por la expansión mediática, y misionera en el mundo indígena, en el mundo cristiano que se expande con su noción de pecado y la sombra. Al mismo tiempo que estas instituciones entran, ofrecen un tipo de respuesta a la desigualdad y a la opresión, pero los hombres van tomando el lugar de las mujeres, en lugares donde la mujer tenía una posición de gran destaque, mismo en Jujuy, que es una provincia donde he vivido en la adolescencia, que conozco muy bien y donde vivo actualmente, yo he visto en 50 años, ¿no?, de conocer Jujuy, no me refiero a la capital criolla, me refiero a la quebrada y la puna. He visto con mis propios ojos, con mi vencia, ¿no?, la caída de la posición de las mujeres en 50 años, una caída abrupta, ¿no? La mujer de la quebrada de hoy no es la misma de las 50 años atrás, mismo en Bolivia. Bolivia, un país que ha experimentado una democratización en términos étnicos y de género, impresionante, las mujeres están en los ministerios, o sea, 50% de las parlamentares o más, creo, fluctúa, pero son ministras también, están en las oficinas públicas, en todas las posiciones, es el país, en términos proporcionales, más feminicida, uno de los más feminicidas del mundo. Eso es algo muy curioso, o sea, la agresividad, las formas de dominación masculina se han recrudecido en este último periodo de una forma impresionante. ¿Por qué digo que es uno de los países más feminicidas? Por una razón muy simple, que la media mundial de asesinatos de mujeres con relación a los asesinatos de hombres es de 17%, más o menos, más o menos, es menos del 20%, los hombres mueren mucho más de muerte matada que las mujeres. La razón de la injusticia es que nosotras mujeres no matamos, o sea, nosotros morimos demasiado en proporción con lo que matamos. El hombre mata, el hombre muere, es equitativo, ¿no? Pero mueren mucho más en el mundo entero, y en Bolivia no, en Bolivia más del 50% de los asesinatos, según un informe de la Defensoría del Pueblo, más del 50% de los asesinatos son de mujeres, no de hombres. Entonces son fenómenos que tenemos que, que nos desafían en nuestras certezas, y yo creo que el papel nuestro, ¿no? Porque si paramos de pensar, si paramos en nuestras certezas, y una de esas certezas es nuestra fe cívica, nuestra fe estatal, nuestra fe institucional, que es muy, muy, muy blindada, muy fuerte, porque también es cómoda, también es muy cómoda, porque inclusive todas nosotras, o yo por lo menos me incluyo, sacamos nuestros salarios de nuestros sueldos, de una forma u otra, de las instituciones. Pero si paramos de pensar, si no revisamos nuestras certezas, si no nos enfrentamos a lo que últimamente encontré, gracias a mi hija, encontré la metáfora perfecta del espejo de la reina mala. O sea, si no nos miramos en el espejo de la reina mala, que nos dice la verdad, por más dolorosa que sea, paramos de pensar y empezamos a dar vueltas en círculo. Y he conocido en este tiempo mío como profesora y como expositora, muchísima gente de ONGs, o gente que tiene un trabajo institucional, que siente eso, que siente que está dando vueltas en círculos, o sea, que no sale del lugar. ¿Cómo hacemos para salir del lugar? Hay que pensar. No hay que evitarle la cara al espejo de la reina mala y intentar ver qué es lo que está fallando, cuáles son nuestras creencias que nos están traicionando. Entonces salgo de ese primer periodo en donde aprendo, que es el género, donde aprendo la indeterminación de lo que es una persona, un ser humano, la cantidad de tránsitos permanentes de todas las personas, y a lo largo de la vida. En fin, es androginia inherente también a toda persona humana. Salgo de esto y al poco tiempo, después de ya trabajar en Brasil, en Brasilia me encuentro con la convocatoria, con la interpelación, con la demanda, por eso el último libro se llama, su subtítulo es Una antropología por demanda, porque fue mi experiencia personal. Con una demanda, por parte de una autoridad estatal, de entender la violencia, o sea, en una ciudad como Brasilia, transparente, inventada, artificial, construida, muy custodiada, porque es la sede del gobierno, de los organismos internacionales, no hay industria, o sea, no hay producción, solamente hay servicios. Su plano central hoy creció mucho en los márgenes, pero el plano central es pequeño, es una pequeña, es una gran aldea. Y ahí Brasilia era escenario en esos años, 1993, de un gran brote de violaciones de calle. Entonces el jefe de seguridad pública viene a la universidad, yo creo que fue pionero, porque en 1993 no se hablaba de eso, fue muy rápido. El proceso del vocabulario de género, y de los estudios, y de los temas, y de las inquietudes, y mismo de las políticas de género, es muy reciente. En 1993 no era todavía una práctica que un policía o que un jefe de la policía viniera a una universidad a preguntar algo. Pero eso sucedió. O sea, vino este coronel, que era jefe de la seguridad de la ciudad, preguntar a las investigadoras que trabajábamos con mujer, ¿qué pasaba? Porque en Brasilia había más denuncias por violación que en San Pablo, que en Río, que en cualquier ciudad mucho más caótica que Brasilia. Entonces, ahí empieza esa antropología por demanda y a intentar contestar preguntas, ¿no? Usar, lo que digo, la caja de herramientas que él escucha etnográfica, y para responder lo que la sociedad nos pregunta. Y sobre todo, en este caso no fue así, pero enseguida, inmediatamente, sí fue así, lo que aquellos que habían sido hasta ese momento nuestros nativos, o sea, las personas que eran nuestros objetos, nos guste o no, era nuestro campo, es decir, nuestro objeto de estudio, de análisis, se transformaron lentamente para mí en interpeladores, o sea, personas que, grupos o sociedades o comunidades que presentaban preguntas. Y creo que este es nuestro papel. Nuestro papel, las personas que trabajamos con la palabra, nuestro papel es ponernos a disposición, la disponibilidad a la interpelación de ese otro, ¿no? Así cobra sentido y así una disciplina como la antropología puede continuar, inclusive, porque si no, no podrá continuar. No podrá continuar porque en la era de los derechos las personas no necesitan de portavoces. Las personas hablan por sí mismas, cada vez más. Entonces, no necesitan lo que el antropólogo fue, una especie de intermediario. Pero las personas sí solicitan a veces al antropólogo, cuando le confían, que les ayude a entender algo. Sobre todo, muchas veces a entender el propio Estado, ¿no? Tengo la historia de un estudiante mío que estudiaba la violencia policial y la violencia en general, y fue a una reunión con líderes favelados, líderes comunitarios de favela en Río de Janeiro, donde había grandes estudiosos en Brasil como Alba Saluar y otros que son estudiosos de la violencia y estaban en una mesa hablando y de repente uno de estos líderes levantó la mano y le dijo nosotros no necesitamos que ustedes, sociólogos y antropólogos, nos digan por qué somos violentos. Entonces, ya sabemos lo que nos pasa. Nosotros necesitamos que ustedes nos expliquen cómo funciona el Estado, ¿no? Para nosotros podernos relacionar con una estructura que no comprendemos totalmente y que necesitamos colocar a nuestro favor, o sea, con la que necesitamos trabajar. Eso es una interpelación, eso es una demanda. Entonces, yo creo que se vuelve más interesante y se vuelve también posible ser un científico social cuando uno practica esa disponibilidad a la pregunta del otro, ¿no? Inclusive también dentro de las disciplinas uno no da más vueltas en círculo y abre sus preguntas y se pone a pensar que ese es un problema que tenemos también el otro gran tema. Mis últimos textos son de crítica a la universidad, de crítica a los sistemas de evaluación de la reforma universitaria de los años 90, ¿no? Y sobre todo de crítica, algo que ya está dentro de la perspectiva de la colonialidad del poder, de crítica a la división mundial del trabajo intelectual. Porque existe esa división mundial, o sea, hay sociedades, espacios geopolíticos destinados a producir categorías teóricas y otros espacios, los nuestros, que están destinados a consumir categorías teóricas. Y una de las razones por las que esto pasa es porque no escuchamos la interpelación. Si escuchamos la interpelación, quizás esto puedo aconsejarlo a partir de mi propia experiencia. Si escuchamos la pregunta que nos llega, tenemos que ponernos a pensar. Porque esa pregunta no se puede responder con fichas de autores. Imposible. Nos sucede ahí lo de la cama de Procusto, que pasamos a adaptar el conocimiento de la realidad a una cama que ya está hecha, que ya tiene sus medidas ciertas. No. Cuando nos ponemos disponibles a la cara, al rostro del otro, como digo en un texto que se llama Antropología y Derechos Humanos. No sé si lo conocen porque creo que no está en español. Se llama Antropología y Derechos Humanos. Alteridad y ética en la expansión de los derechos universales. Los derechos se expanden porque el otro le ofrece su resistencia, porque el otro le ofrece su pregunta, o sea, su demanda. interpela, interpela, no se interpela con su diferencia. Y ahí tenemos que abrir, expandir nuestra humanidad y con la expansión de nuestra humanidad para incluir en ella esa diferencia. Expandimos también nuestro pensamiento en el campo de los derechos humanos. y esa es una forma de ética. Es la ética que, es la ética comandada, conducida, orientada por la existencia de la diferencia, por la existencia de quien nos desafía y no nos gusta, ¿no? A partir de su diferencia. Yo creo que esa es una ética, por lo menos esa es mi ética, que es una ética permanentemente insatisfecha con lo que soy, con lo que ya soy, con lo que me enseñaron a ser, cualquier cosa que eso sea. y que busca en el otro respuestas que todavía no tiene. Y ahí sí, mi disciplina, que es la antropología, tiene un papel, tiene un papel activo, innegablemente ético y político. En una deontología de la que nunca se ha hablado mucho, pero que es la deontología que rige el trabajo del antropólogo, que es el valor de un mundo en plural. De un mundo en plural. Y un valor no solo, no beneficente. Una de las cosas que no fue, siempre hablo de una forma totalmente desordenada. No es totalmente desordenada porque está concatenada, pero voy en asociación libre. Mis clases, todo es así. Me disculpo, pero, y echando cuentos, ¿no? Una de las cosas que no fue leída en la, en la, en el currículo, en la breve presentación que hizo Adriano de mí, y que me parece que fue extraída de algún, de algún site antiguo, es que hice, terminé, hice durante dos años y terminé ahora en el tribunal que fue en febrero, una pericia, un peritaje para Guatemala. Bueno, el segundo juicio de, no se llama así, pero se entiende si lo digo, de esa humanidad relativa a la guerra guatemalteca. Entonces, ¿por qué lo recuerdo ahora? Porque, porque el pluralismo fue un elemento central del argumento de mi peritaje antropológico y de género. Había 14 peritajes y creo que fue un momento en que los jueces fueron tocados porque la razón de un mundo en plural no es una razón beneficente. Es también una razón beneficente, pero como sabemos hoy, mucha gente, la gente que está dentro de la teología del capital, que es otra teología, desprecia las razones beneficentes. La beneficencia no es una buena razón para nada. El mundo es un mundo de fuertes, el mercado lo rige dentro de esta perspectiva y la beneficencia es un valor disfuncional al mercado, o sea, que no le interesa al Dios que rige esta teología. Entonces, me pareció importante en el juicio hablar de un mundo, o sea, cuando una sociedad como esta guerra, este extermino fue una guerra, ese genocidio, esa continuidad de la conquista, con todos los modos de la conquista, con todas las formas de crueldad de la conquista que sucedieron en Guatemala en los años 80, el Vietnam de América Latina, que genocidó pueblos, comunidades, aldeas enteras, de la manera más cruel, fue un atentado contra el pluralismo. y entonces, ahí desarrollé, quizás les interesa, que la razón de defender el pluralismo no es solamente una razón beneficente, para nosotros que tenemos buen corazón, sí, pero para los que no tienen buen corazón, ¿cómo los vamos a convencer? Tuve una conversación un día en un hotel en Santiago del Estero con un gran sojero que vio que le estaba dando una entrevista a un muchacho, a un joven que tenía un periódico estudiantil en Santiago y que estaba hablando de la soja y entonces él estaba tomando el desayuno y era un gran propietario de muchísimas hectáreas plantadas en soja y me dice, ¿usted qué sabe? ¿usted no sabe nada? Y él había el mismo argumento, que es el argumento de la pluralidad genética y de la pluralidad también de pueblos, y ahí voy a un antropólogo que es un antropólogo hiperclásico, nadie lo tomaría por un antropólogo crítico como Lévi-Strauss, el argumento que se desprende de sus dos conferencias frente a la UNESCO y que coloco en el peritaje sobre Guatemala en el que él dice lo siguiente, la historia natural siempre fue, siempre hubo catástrofes en la historia natural y yo le sumaría eso que hoy cuando estamos en el antropoceno que es la última era de la historia natural hasta el momento quizás sea la última de todas para siempre que es cuando la presencia humana hace su impacto en el gran ecosistema en esa historia siempre hubo catástrofes que no pudieron ser predecidas que no pudieron ser predichas y nada nos hace pensar que esas catástrofes dejarán de existir inclusive posiblemente serán más frecuentes porque con la presencia humana la catástrofe es más inminente entonces la catástrofe para Darwin es una ruleta rusa ¿no? no, nunca hubiera sido posible predecir cuál de las especies ¿no? en la fase del planeta sería capaz de sobrevivir a la próxima catástrofe no es su superioridad como el darwinismo social interpretó sino sus peculiaridades adaptativas a la nueva situación causada por la catástrofe por lo tanto ¿no? en la historia presente y en un futuro de catástrofe como siempre fueron todos los futuros es imposible decir cuál de los pueblos o sea ¿dónde está la comunidad de la especie que será que tendrá un futuro o sea que podrá transponerse a la era futura del planeta posiblemente no estará ni en París ni en Nueva York posiblemente estará en un santuario amazónico o en un santuario tropical o en una alta montaña o sea en un lugar aislado no es posible saberlo eso siempre fue la naturaleza y la historia de la acera siempre fue una ruleta rusa por lo tanto la pluralidad la razón para defender un mundo en plural es una razón pragmática es una razón de orden científico pragmático porque no sabemos nuestra especie dónde tendrá su futuro ¿no? y en ese momento cuando esa parte del argumento de destruir sociedades destruir las sociedades que estábamos tratando de los maya quechíes desintegrar sus comunidades eso lo dice Lévi-Strauss su historia propia su proyecto histórico de ser otro en el mundo de la nación ese proyecto histórico de ser otro en el mundo de la nación es un proyecto histórico crucial para el futuro por las razones que acabo de que acabo de explicar bueno entonces viene la fase de los estudios sobre violencia por demanda ¿no? ahí comienza mi vida feliz y no es de veras y como les digo últimamente vengo explicando cuando comienzo con el tema de la violencia yo pienso que es una cosa pasajera un accidente del momento o sea está pasando algo en ese momento 93 95 96 en la ciudad donde vivo que bueno que algo está haciendo que las cosas se hayan desorganizado de esta manera y que va a ser superado va a ser que la contribución de nosotras las profesoras que nos pusimos a pensarlo en ese momento y de todas las personas que estaban pensando violencia es una contribución para superar un accidente de la historia o sea nunca lo pensé como un fenómeno estructural hasta que el tiempo estos 20 años o más de 20 años más de 20 años me mostraron el fenómeno de la migración del campo de la ciudad de la exclusión ahí se dividieron los autores de los estudios de la dependencia unos que siguieron pensando que desarrollando la exclusión iba a ser pasajera y los marginales migrantes en los suburbios de las ciudades iba a ser una situación pasajera y otros como por ejemplo Quijano o José Nun dijeron no, se trata de una exclusión estructural causada por la nueva fase del capital de la misma forma la cuestión de la violencia de género hoy parece que nos está demostrando que no fue un fenómeno accidental coyuntural pasajero por algo que estaba sucediendo sino que es estructural es estructural ¿no? del tipo de historia que venimos teniendo ¿no? de las formas de exclusión y eso fue decepcionante porque siempre entre siempre tomé el tema que me fue propuesto como un momento fugaz a ser dejado inmediatamente un momento fugaz de mis preocupaciones y de mis temas a ser rápidamente abandonado y nunca pude abandonar el tema de la violencia de género no lo pude abandonar hasta ahora entonces lo voy a abandonar por la fuerza violentamente porque es este es 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 enfermante ¿no? o sea y porque uno no puede no es una profesión uno no no me considero por eso a veces yo trabajo con raza también con racismo con perspectiva de la colonialidad pero la gente progresivamente le interesa más la violencia de género entonces no es que los otros temas no sean también dolorosos y críticos lo son pero el de género tiene un lado mórbido tiene un tiene un lado enfermante y no es un tema en que nadie deba considerarse jamás profesional no me considero una profesional respondo a preguntas pero no me veo y no quisiera verme como alguien que gana su vida que gana su sustento pensando la violencia contra las mujeres no sé por qué de una forma intuitiva me repugna la idea de una profesionalización y una especialización en ese tema ¿me entienden? no es que no hay que esquivarle el cuerpo ¿no? no soy una persona de esquivarme de las obligaciones pero no pero en ese tema estamos todos pensando juntos es un tema no profesionalizante es un tema político un tema que no nos da paz donde no hay expertas no todas somos expertas donde cada no todas todos todas las personas o sea donde todo ser humano hoy debe ser un experto en el tema bueno dicho eso entonces no sé si quieren participar o preguntarme algo de lo expuesto hasta ahí voy a hablar un poquito de cómo veo esta cuestión de la violencia cómo comienzo los elementos fundamentales de mi pensamiento que luego después de 10 años del trabajo en la cárcel respondiendo a esa demanda respondiendo a esa interpelación del secretario de seguridad pública trabajando una década aproximadamente en la cárcel con equipos de estudiantes escuchando a presos sentenciados ya con prontuario cerrado con condena cerrada por violación 10 años después escribo muy rápidamente porque lo había hablado mucho tiempo en clase el libro que sale por prometido en 2003 las estructuras elementales de la violencia una buena parte de ese libro es resultado de la de la reflexión sobre la escucha a los presos la escucha una escucha que de nuevo interpeló y erosionó varias de mis certezas que son las certezas de los medios las certezas de los jueces que son las certezas de los policías que son formas muy rudimentarias y superficiales de comprender la violencia sexual y la agresión a las mujeres entonces la primer sorpresa es y además algo que es importante y acá debe haber quien sabe personas que trabajan en cárceles en ese diálogo en ese diálogo con los presos le dijimos como es obvio que nada que nos que conversáramos serviría para perjudicarlos pero que sobre todo y por encima de todo nada que nos dijeran iba a ser utilizado para beneficiarlos con eso dijimos que nuestra prioridad ahí era entre todos en un diálogo llegar a una inteligibilidad del acto de la agresión contra las mujeres encontramos naturalmente todos nada humano es ajeno y una de las máximas más importantes de toda persona que quiera hacer una contribución en el campo de las ciencias sociales o en cualquier campo de las humanidades es romper con eso de nosotros y ellos con ese ellos que en realidad es cargado de errores el preso también busca la inteligibilidad de su acto o sea todo ser humano busca la inteligibilidad busca la comprensión a no ser aquellos interesados por alguna razón no en producir ininteligibilidad también existe pero es una es una es una un proyecto interesado ¿no? ensombrecer ¿no? o dar colocar opacidad el poder actúa así o sea el poder las varias formas de poder o sea personas grupos élites ¿no? que tienen un control mayor sobre la vida ¿no? que tienen en sus manos decisiones que afectan a muchísimas personas toman sus decisiones y pactan bajo un un manto de opacidad entonces la opacidad es lo que rodea al poder el poder no puede ser observado o sea lo máximo que es posible hacer con el poder es inferir cómo actúa cómo pacta cómo piensa cuál es su proyecto a partir de evidencias fragmentarias difusas ¿no? observables pero el poder y la forma en que se expresa a través de los medios produce opacidad porque es su forma de proteger sus proyectos ¿no? ahora nosotros tenemos que producir los que no tenemos poder o tenemos poco poder y los presos son posiblemente los menos empoderados de todos porque están con la libertad muy restringida tienen una búsqueda de inteligibilidad por lo menos nosotros en la cárcel de Brasilia encontramos eso y en el acto de en el acto los presos por violación se enfrentan a una acción se encuentran se enfrentan a algo que hicieron y que esa fue nuestra primera sorpresa no les resulta fácil entender o sea los deja perplejos entonces otra otra de las axiomas de la antropología es escuchar y creer o sea si alguien dice vi una vaca volando uno no va a decir que que es mentira sino que va a decir el antropólogo debe pensar que la proposición vi una vaca volando está relatando algo ¿qué está relatando? pero nunca las personas mienten siempre lo que hacen es relatar algo de formas que quien sabe no son la forma referencial por eso el problema de las entrevistas inclusive porque la entrevista parte del principio de que todos los pueblos humanos todas las personas usan la lengua de forma referencial micrófono agua mesa pero si vamos a observar todas las personas incluyendo nosotros mismos la mayor parte de las veces usamos el lenguaje de una forma indéxica relacional no referencial entonces exigirle a la gente o pensar que la gente va a informar con lo que dice es un presupuesto totalmente falacioso que parte de pensar que el lenguaje es usado siempre y por todo el mundo de la misma manera por ejemplo allá en Jujuy la gente está lejos ahí cito nomás en cabina tres días no es mentira está diciendo otra cosa está hablando de otra relación con el tiempo de otra relación con el paisaje está hablando de otra cosa que no es lo que estamos preguntando y en general las personas no dejan de responder cuando no saben y no dicen no sé no sé es una respuesta científica del científico dice no sé las personas conversan se establecen una relación que es lo básico y elemental de ser humanos relacionar usar el lenguaje para estar en relación con el otro es la primera función no informar no decir verdades y tampoco mentir entonces la entrevista para mí es un instrumento bajo un gran signo de interrogación un recurso absolutamente subsidiario y es un error pensar que la entrevista vienen verdades ¿no? bueno entonces una de las cosas que emergen a lo largo con los diversos entrevistadores que era una entrevista casi un diván porque como fue un proceso solicitado por la policía mismo teníamos condiciones de conversación a puerta semiabierta lo que es rarísimo con el guardia penitenciario de afuera con almohadones en el piso entonces fue una conversa larga de todo el tiempo que quisiéramos durante mucho tiempo y eso fue una oportunidad única de escudriñar en la mentalidad en el universo mental de un violador ¿no? y que entonces uno de los temas que venía es la la dificultad de entender la ininteligibilidad de un acto o sea ¿por qué? o sea yo tenía una respuesta así que reúne muchas respuestas que arquetípica digamos yo tenía una esposa tenía varias novias con mis amigos iba al burdel la prostíbulo el viernes el sábado ¿por qué? ¿qué es? porque y ahí uno ve que la descripción por los medios sobre todo que crea ese sentido común generalizado es que hay una dimensión instrumental ¿no? de satisfacción de un deseo ¿no? de robo de un servicio en el acto de la violación pero ninguna de las respuestas de los presos venía en el sentido del robo de un servicio que es la manera habitual con que lo vemos no era así el preso decía no necesitar y eso no fue uno fue retirada esta respuesta no necesitar un servicio de ese tipo ¿qué se expresaba? y ahí surge lentamente esa idea que atraviesa todos mis textos hasta después los textos sobre las mafias etcétera que es lo de la violencia como un dicho como un enunciado o sea la violencia con una dimensión más expresiva de algo que instrumental que es una división absolutamente central porque somos inducidos permanentemente por los medios a entender de una forma barata y simplista todo de una manera utilitaria inmediata e instrumental y quizás la más difícil de entender es la violación en el mundo contemporáneo porque no es instrumental es expresiva dice algo entonces ¿qué dice? ahí el punto siguiente estoy sintetizando lo que viene expuesto con muchos ejemplos en el libro y también tratado en el libro con una perspectiva filogenética porque habla de diversas sociedades tribales no solamente la sociedad urbana da ejemplos de etnografías diversas pero entonces estoy mostrando el esquema cómo va desdoblándose este esquema de pensamiento sobre la violencia hasta llegar al presente en que todavía hay novedad todos los días descubro un desdoblamiento entonces era una violencia expresiva y ¿qué expresaba? ¿qué es lo que está dicho ahí? entonces en primer lugar la tesis feminista clásica de Susan Brown Miller que estaba contando los otros días en Buenos Aires la alegría que sentí cuando fui a la casa de Victoria Ocampo que es una casa hoy abierta a la visita en San Isidro que está su biblioteca y en la biblioteca de Victoria Ocampo está este libro que es el libro digamos un libro clásico de los estudios sobre violación que se llama Against Our Will contra nuestra voluntad de Susan Brown Miller ella abre ahí un portal digamos en los estudios de la agresión violadora y estaba todo anotado está en la biblioteca todo anotado todo subrayado por Victoria Ocampo me dio una satisfacción ver eso entonces esta tesis feminista y la tesis feminista en general es que el violador o sea esa figura ese agresor sexual en las varias formas en las que la agresión sexual puede realizarse porque también puede realizarse simbólicamente no es solamente la penetración genital que era la definición de violación hasta hace muy poquito hasta hace apenas 5 años en la ley brasilera es porque le interesa ¿a qué? le interesa a la herencia le interesa a la cuestión de la de la fecundación y el tema de la herencia pero la violación puede ser de varias formas puede ser simbólica también y la verdad es que la violación simbólica es el aire es el aire que respiramos lo que digo en el libro de la violencia psicológica la violencia moral es el aire que respiramos y la violación simbólica o sea dos o sea un grupo de hombres que ven pasar a una chica y entre ellos comentan el formato de su cuerpo es una violación y además yo creo después de años de escuchar a los presos que esos hombres van a comentar entre sí las características de ese cuerpo no porque realmente les interese esa es mi conclusión de persona ya de edad sino porque es su forma de coquetería con los otros hombres es más una conversación que interesa a los hombres entre sí un pacto masculino una manera de establecer una intimidad con los otros hombres que una manera de establecer cualquier forma de intimidad con ese cuerpo entonces la fragilidad masculina se revela ahí tengo muchísimo calor no pudieron prender el aire pero no pueden filmar sí me voy a sacar el el huipi entonces ese sujeto no es un sujeto anómalo como como los medios y el sentido común el imaginario colectivo lo retrata y los medios lo reproducen constantemente como un sujeto anómalo rarito o sea aislado con una vocación para el crimen como una un desviante como un desviante para eso me lo pasé o para o como un desviante y la tesis feminista ha dicho no no es un desviante hasta inclusive cuando vino el contagio en los años 50 en los Estados Unidos un psiquiatra por un país de altísima incidencia los dos países más racistas del mundo Estados Unidos y África del Sur son también los dos países de la mayor incidencia violadora eso no es hay que vincular esas esas informaciones sobre todo para para contestar a un tipo de feminista de feminismo que está muy presente en nuestros países que lo he visto que en la piel lo he sentido que es un feminismo racista después podríamos hasta llegar a entender qué significa eso dale el micrófono ahí está en cero ponelo bien bajito perfecto seguimos bueno entonces esa es la tesis o sea cuando Menasher Amin que es un psiquiatra en los Estados Unidos empieza a contar cuántas violaciones están perpetradas por sujetos solitarios se lleva una gran sorpresa eso es un descubrimiento antiguo porque va a detectar que la mayor parte de los violadores actúa en grupo y hasta hoy es así o sea bueno ese es el otro tema entonces si no es un sujeto anómalo es un sujeto que hace una acción interlocucionaria o sea que en la cual expresa algo y la expresa una sociedad que aunque no pueda ponerlo en palabras entiende la expresa ante sus pares y la expresa una sociedad que aunque no tenga un vocabulario analítico en su conciencia práctica entiende lo que el violador hace por eso la gente piensa uy pero habrá ido de short de minifaldas se habrá exhibido habrá ido muy pintada con aros muy grandes o sea toda esa cosa que es la violencia que es el aire que respiramos que hace que toda mujer cuando sale a la calle cada mañana tenga que mirarse al espejo y decir uy me pinté mucho me puse un aros muy grande se me ve el corpiño o sea toda esa reflexión de esa autoindagación que hacemos para sentirnos seguras frente a los otros eso es lo que está expresado en ese acto esa inseguridad permanente sobre la manera de exhibición del cuerpo que es una característica ¿no? del ser mujer ¿no? de estar del lado de del lado femenino en la vida o sea que lo contestemos es una cosa pero que nos es inculcado y que esa es la práctica ¿cómo voy a estar tranquila en la calle? bueno pasando desapercibida entonces la violación está en esa lógica y toda la sociedad es un hecho un acto en sociedad un acto comunicativo cuyo enunciado el enunciador entiende aunque no de una forma por medio de una conciencia analítica y por medio de una conciencia práctica y aquellos destinatarios del mensaje también lo entienden entonces ahí está la otra dimensión en la cual me separo un poco y más que separarme no le agrego algo al modelo feminista de comprensión de la violación que es retirar la centralidad de la relación agresor-agredida o sea y lo que vemos constantemente es que nosotros por ser mujeres ponemos un peso inmenso no no un peso inmenso retiramos del mundo o sea aislamos la relación hombre-mujer la relación de género la relación agresor-agredida y la retiramos de un contexto mayor que está presente para mí en mi interpretación en ese acto que es la relación agresor-pares o sea la hermandad masculina la cofradía de los hombres el hermano mayor el vecino de enfrente el primo o sea todo ese mandato de masculinidad que emana de ese mundo de pares masculinos y que le exige al hombre probarse hombre todo el tiempo porque la masculinidad a diferencia de la feminidad es un estatus de prestigio o sea es un estatus es un título o sea se adquiere como un título y se debe renovar como un título esa es la tesis del libro esa es la tesis que está en el fondo de todas mis otras interpretaciones sobre violación y sobre violencia de género a partir de ese momento o sea y que está colocada como dije en una perspectiva intercruzcultural ¿no? porque aunque es un debate dentro de la antropología dentro de la antropología mi posición es que iniciaciones masculinas en las más diversas sociedades muestran esta necesidad de titulación y hay una diferencia entre la iniciación femenina y la masculina la iniciación femenina que existe tiene otras características ¿no? que tiene que ver con el aprendizaje la comprensión del propio organismo de sus ciclos métodos inclusive para ejercer la sexualidad la maternidad todo o sea un trabajo con lo orgánico y probar que ese sujeto femenino o esa sujeta femenina está ya preparada para lidiar con su propio organismo y contribuir con su comunidad en la producción en la reproducción estoy diciendo hablando de lo que es la especie en esa escala de gran profundidad de tiempo pero el hombre no el hombre es como se parece inclusive a la parábola de Hegel sobre el señor y al esclavo o sea el hombre en esa en esa historia de la masculinidad porque cuando hablamos de masculinidad y feminidad estamos hablando de dos historias diferentes ¿no? donde han habido muchos cambios y donde durante un largo periodo histórico el tránsito de un mismo organismo entre posiciones femenina y masculina fue posible la modernidad lo cancela la colonial modernidad cancela y binariza de una manera enyesada pero en otras sociedades a lo largo del tiempo la transitividad o sea nuestro prejuicio nuestro prejuicio racista antiindígena y prejuicio anticomunitario nos hace pensar que la modernidad ha avanzado vuelvo al tema del principio donde aprendí la cuestión de género pero vuelvo también a muchas constataciones posteriores nuestro prejuicio positivo con relación a la modernidad y negativo con relación a lo que había en lo que hay en otras sociedades nos hace pensar que hemos avanzado pero en realidad el mundo la transitividad de género la performatividad de género la 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 forma de travestitismo las formas la 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 aceptación del carácter andrógino de los seres humanos de las personas estaba ahí está en las sociedades tribales los casamientos entre personas que consideraríamos ser del mismo sexo está en una gran cantidad de sociedades amerindias y va siendo cancelada por el proceso de colonización y de criollización voy a decir una barbaridad que me encanta hoy para mí la palabra criollo es un insulto si un día alguien se encuentra conmigo y le dice ¿qué criolla que sos? estoy insultando el proceso de criollización ha sido lo peor que le ha pasado a nuestras sociedades criollo es sinónimo de racista homofóbico y misógino y si no miren alrededor y se van a dar cuenta de que es así lo que pasa es que tenemos una ceguera con relación a eso porque el sujeto de la patria es el sujeto criollo pero es un sujeto pérfido cruel y violento patriarcal y es el fundador de nuestros estados republicanos también entonces con eso vamos cercando las cuestiones que nos interesan y bueno entonces este sujeto violador está expuesto a un mandato de masculinidad un mandato en el que él tiene que exhibir su capacidad su título su posición masculina ante esos otros ojos en muchos relatos de los presos nos encontrábamos con que si no había actuado acompañado otras presencias otras instancias otras interpelaciones se encontraban junto a él en el momento de la violación o sea alguien no estaba había una presencia en sombras un interlocutor en sombras que le exigía algo ante el cual él tenía que dar una prueba y esta prueba he dicho de una forma esquemática en términos de como categoría ahora que es la categoría que yo uso y formulo en el libro es la prueba de que es capaz de extraer un tributo de una posición feminizada feminizada más que femenina aunque en el libro le llamo de femenina porque lo que la violación hace en realidad es colocar el cuerpo de mujer en la posición femenina o sea opa mi teléfono bueno la violación es un acto feminizador y que reproduce un acto arcaico ¿no? voy a decir esto ahora porque no no lo dije al principio pero es un elemento bastante importante en mi comprensión de la desigualdad de género en sociedades de las más diversas en los mitos de creación de origen de pueblos de origen de pueblos distribuidos en el planeta ampliamente en ese mito de origen hay un episodio donde está la infracción femenina y el castigo la punición y la reducción a una posición subordinada de la mujer como consecuencia de esa infracción el génesis es un ejemplo clásico ¿no? en el génesis pero no está solo en el génesis está en una cantidad de mitos de orígenes de sociedades tribales donde la mujer por ejemplo es lo gerente por ejemplo la mujer comete un desvío una desobediencia y es violada colectivamente por todo el grupo de hombres su cuerpo se despedaza en fragmentos y esos fragmentos son el origen del pueblo o el que cuento en las estructuras que es lo que son los barullas ¿no? el mito que Godelier relata de que las mujeres tenían parece Lacan ¿no? las mujeres habían sido las inventoras de la flauta y eran las dueñas de la flauta y ellas eran las que tocaban las flautas pero eran muy indisciplinadas y se permitían holgazanear mucho no cuidaban bien del rebaño etcétera y los hombres conspiraron le robaron la flauta o sea tomaron la flauta de las mujeres fíjense si no hay mito psicoanalítico no dice eso ¿no? que el falo es de la mujer pero el hombre lo tiene igualito entonces eso está digamos en narrativas muy muy dispersas ¿no? eso que ha sido posiblemente una primera guerra un primer conflicto o sea el conflicto que reduce a la mujer a la posición de mujer porque miren si no es otra cosa que lo que le pasa a Eva Eva en realidad hasta el episodio de la manzana era una compinche era una persona o sea no importa que había salido de la lo de la costilla lo anticipa un poco pero digamos era simplemente otra persona compañera de juegos que estaba ahí y que estaban de igual a igual el episodio de la manzana la que la conyugaliza la conyugaliza la feminiza en el sentido en que entendemos soy la feminización inventa el género inventa el género está narrado ahí como está narrado en las historias en los mitos de orígenes de los más variados pueblos que se puedan imaginar o sea la feminización de la mujer que hasta el momento era una persona y ese problema ha estado en la prehistoria patriarcal de la humanidad que todavía vivimos ese es nuestro problema que somos y no somos personas es un problema muy difícil de resolver y es un problema que en lugar de ceder aumenta bueno entonces ahí está la otra dimensión no es solamente un ser anómalo es alguien que actúa en sociedad como dijeron las feministas siempre pero es alguien que está inmerso en dos ejes de interlocución uno sí es verdad es la interlocución con su víctima o sea con la mujer que está siendo al mismo tiempo disciplinada porque de esa forma arcaica porque es revivido ese arcaísmo o sea el violador es el sujeto más moralista de todos él va su discurso es un discurso moral él viola porque la mujer es inmoral el castigo originario se reproduce ahí todo el tiempo o sea porque la mujer lo merece y eso entonces es un sujeto moral o sea cuando ustedes ven a una persona muy muy moralista la receta es sospecharle claro porque él es el sujeto la vara moral o sea la palabra también lo dice es la vara moral moralizadora es el juez y entonces él tiene entonces ese es su discurso con relación a la víctima una venganza una represalia una moralización un disciplinamiento que expresa ese conflicto que es un conflicto característico de la historia humana porque si pensamos que los mitos son si pensamos que los mitos son una historia que por la profundidad temporal extrema es una narrativa histórica hiper compactada y si pensamos que en el reino de la naturaleza hay mucho más democracia de género que entre los humanos es otra cosa cuando se acusa a las personas de ser contra natura antinatureza todo eso que se dice es falso en las especies hay mucho más ejemplos de transitividad de conversión ¿no? de de un de hembra a macho ¿no? y de macho a hembra la película Jurassic Park tiene un episodio en que cuenta eso y está basado realmente está científicamente en basado y en la naturaleza en los primates hay diversas especies de monos que donde la hembra puede tener la posición de liderazgo político del grupo pero cuando empieza la humanidad hay una división de los trabajos el hombre va a tener el trabajo político va a tener la la especialidad en la política en la interlocución entre casas entre aldeas entre pueblos y después con el Estado Nacional que da que origina una simetría creciente dentro de los grupos comunitarios y algo que puede ser comprendido como un fundamentalismo caciquista pero que se origina en ese proceso en el que el hombre va a dar a la interlocución con el Estado el hombre indígena porque siempre ha sido su especialización su profesión la política y la mujer la la especialización en el en lo en lo doméstico que cuando entramos en la época del Estado pensamos que estamos trascendiendo que estamos superando esa fase yo tengo dudas pero bueno eso lo podemos discutir después más tarde mañana entonces este sujeto es el sujeto de la ley que va a castigar el sujeto moral a la mujer que se sale de su lugar pero también que tiene que exaccionar de ese cuerpo subordinado un tributo que fluye hacia él y construye su potencia y masculinidad en ese esquema es sinónimo de potencia es sinónimo de varios tipos de yo mapeé seis potencias puede ser que existan otras pero hasta donde he pensado no está escrito creo que no lo he escrito no es parte del libro pero así hablando las seis potencias son la primera la más frágil de todas ellas la sexual después la potencia bélica la potencia política la potencia económica la potencia intelectual el señor profesor y muy formal distante serio catedrático académico y asediador muchas veces la intelectual y la moral el juez el legislador las posiciones entonces esa potencia tiene que ser construida tiene que ser tiene que ser probada tiene que ser exhibida también espectacularizada y esa potencia se alimenta de un tributo se alimenta de una de una exacción de un impuesto que se retira del cuerpo femenino de la admiración femenina de la obediencia femenina del servicio femenino yo veo que ahí hay una economía simbólica que se reproduce y que es observable ¿no? y que tiene la historia de la especie y al mismo tiempo tiene la historia del cotidiano de todos los días entonces en eso mi tesis se diferencia ¿no? de tesis como la de María Lugones que afirma con algunas autoras y esto lo podemos conversar después de que el patriarcado es una invención colonial yo creo que no el patriarcado tiene el tiempo largo y duro de roer o sea cristalizado de la especie pero que es histórico porque está relatado en los mitos porque los mitos son otra forma de narrativa histórica y al estar narrado en el mito un episodio de guerra o sea un episodio de conflicto un episodio en que la mujer es subordinada porque antes no lo era o sea la idea del matriarcado originario etcétera es un relato que está incrustado en los mitos quiere decir que posiblemente fue en las orígenes de la humanidad donde todos salimos del mismo lugar en el sur de África todos somos parientes en ese momento originario es posible que nuestra historia haya comenzado por ahí y de ahí está el texto maravilloso el clásico maravilloso del feminismo el contrato sexual de Carol Pateman que también por otros caminos va a hablar de esta de lo que ella llama del primer crimen que no fue el parricidio sino la violación ¿no? y que funda un contrato que es el contrato de la desigualdad sexual es un libro de cabecera entonces entonces están estos dos ejes y el rendir cuentas al otro ¿no? el mandato de masculinidad exige y como lo vemos en los muchachos ¿no? ser capaz de un vandalismo de tumbarse a una a una mina de contar que algo que un que no que desafió ¿no? que desafió un peligro en fin la formación del hombre ¿no? que después se transformó en la formación militar ¿no? o sea mostrar que tiene piel gruesa que que no tiene compasión ¿no? que es capaz de actos de crueldad eso está en la historia de la masculinidad y es también la historia de la vida del soldado ¿no? entonces lo que vamos a ver con este esquema del eje de los pares y del eje del agresor con la víctima y la exacción del tributo y de la muestra de la espectacularización de la crueldad hay un momento en que del libro el libro me lleva a un encuentro en una situación en España fue en un encuentro en el escorial con mujeres que representaban la situación que traían la noticia en en 2003 que traían la noticia de Ciudad Juárez o sea que traían la noticia de lo que estaba pasando con las mujeres en Ciudad Juárez que la primera vez que escuché la primera noticia sobre el drama de Ciudad Juárez fue por la boca de Rosana Reguillo que es una estudiosa de violencia mexicana que enseña en Guadalajara y después en este encuentro encuentro dos grupos de mujeres unas de chicanas que curiosamente una realizadora una documentalista chicana llamada Lourdes Portillo que fue curiosamente la primera documentalista a hacer una película sobre las madres de Plaza de Mayo e hizo un gran documental sobre Ciudad Juárez ella nació en México pero vive en San Francisco toda la vida se llama Lourdes Portillo y el libro sobre Ciudad Juárez se llama el video la película sobre Ciudad Juárez muy premiada se llama Señorita Extraviada entonces el grupo que fue con ella y un grupo de mujeres mexicanas mismos de una organización que se llama Nuestras Hijas de Regreso a Casa y ahí nos encontramos y empezamos a conversar y lentamente se va revelando que esta estructura masculina la estructura que el libro el esqueleto de relación la economía simbólica que el libro diseña no solo es la economía simbólica de la masculinidad sino también la economía simbólica de la organización mafiosa porque de el mundo patriarcal al mundo de la organización de las mafias son análogos tienen una analogía estructural entonces ahí empiezo por convocatoria de nuevo por interpelación por pregunta de ella por tratar de entender o echar luz sobre la situación de Ciudad Juárez hay 42 hipótesis diferentes o en aquella época en los años 2000 había 42 hipótesis sobre el tema de Ciudad Juárez y yo empiezo con mi hipótesis que es una entre las 42 pero que tiene que ver con esta idea de que se trata de una violencia expresiva que va a hablar sobre un dominio territorial jurisdiccional mafioso o sea sobre el cuerpo de las mujeres es un bastidor es como si fuera un pizarrón sobre el cual se escribe el poder la soberanía territorial o sea el control de una jurisdicción y ese es el tema de la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez que no será una tesis no será una hipótesis instrumental como son las otras una es de la represalia masculina porque los cuerpos empiezan a ser hallados justamente después de la firma del NAFTA que sería lo que es el ALCA para nosotros del acuerdo de comercio entre México y los Estados Unidos en que se instalan ahí las maquilas o sea las maquiladoras que son fábricas de ensamblaje o sea donde se arman electrónicos y ropa y la mano de obra es mayormente femenina o sea ahí hay migrantes mujeres en regiones muy poco urbanizadas y ahí se debería hablar también de un racismo ambiental de un racismo urbanístico porque los lugares donde no hay luz no hay iluminación no hay asfalto no se puede correr es en el medio del desierto los barrios donde viven las mujeres que son amenazadas o eran en ese momento amenazadas por este tipo de crimen y este y la mano de obra de las maquilas es mayoritariamente femenina entonces una de las tesis es una la tesis una tesis que de la represalia masculina porque la mujer tiene empleo tiene sueldo etc a mí esa tesis de la represalia masculina de la escalada de violencia de género por represalia masculina no es una tesis que me gusta mucho existe esa dimensión claro del hombre querer recolocarse en su lugar pero me parece una tesis simplista como si los hombres pudieran digamos pactar simultáneamente vengarse de las mujeres porque las mujeres se han salido de su lugar en la relación violadora si hay un disciplinamiento porque la mujer se sale de su lugar pero en los asesinatos de mujeres yo creo que tenemos que huir de explicaciones monocausales o simplificadoras por ejemplo otra que está vinculada con la represalia de género es el crimen de odio por ejemplo no es un vocabulario mío ya vi muchísimas personas citándome justo junto a mí en mesa redonda diciendo que yo hablo de crímenes de odio jamás uso ese vocabulario no es que no crea que exista que puede existir odio virulencia pero es una explicación como la represalia monocausal y solamente adjudicada a lo emocional o sea muy muy atribuida a lo íntimo al campo de las emociones y motivaciones personales y yo mi análisis es político o sea siempre mi contribución existen otras que la complementan nunca es ver los crímenes de género de una perspectiva libidinal relacionados con la testosterona con el deseo con la perversión con el placer no es que no exista no es que no puedan existir explicaciones de ese tipo pero no es mi ángulo mi ángulo es que ahí está expresada una relación de poder que necesita espectacularizarse para poder reproducirse y de esa de esa de ese enunciado de esa proposición o una relación de poder que necesita espectacularizarse inclusive para poder reproducirse y continuar su espectacularización es funcional a su reproducción en otras palabras no existe ese tipo de agresión de victimación porque hay impunidad sino que justamente ese tipo de agresión reproduce la impunidad garantiza la impunidad entonces estamos ante una explicación que es política esa es mi bies y esa es lo que mi contribución que debe esa esa política debe fomentar determinados tipos de placeres y gozos pero yo creo que como en toda forma de crueldad mafiosa de crimen cruel de acto de crueldad mafiosa hay también la dimensión muy fuerte del mandato o sea de la obligatoriedad o sea siempre los estudios sobre la mafia muestran que la persona para ser parte de una falange mafiosa tiene que demostrar algo tiene que demostrar una capacidad de crueldad o de falta de empatía falta de compasión de capacidad de ultrapasar un límite de no tener límite y entonces esto es de un carácter obligatorio o sea no no creo que todas las personas que participan de ese tipo de crimen participan ahí porque hubiera sido su primera idea o porque hace parte de su deseo de su impulso espontáneo yo creo que hay ahí una forma una forma de actuar para algo o sea que sirve a una finalidad asociativa un pacto de silencio y que tiene que ver con el poder con los crímenes del poder y entonces en Ciudad Juárez este esquema que estaba planteado en el libro de las estructuras de las estructuras elementales es llevado a un momento siguiente que es la interpretación de ya la organización el pacto masculino la hermandad ya no de hombres sino también de personas que están en un mismo negocio en diferentes posiciones en ese negocio en posiciones de dueños de posiciones de sicarios en posiciones de mandar y obedecer pero que de alguna forma sellan ahí su pacto de de alianza y de silencio entonces es curioso por ejemplo una de las características en Ciudad Juárez es que no es en la situación actual las madres con que yo conversé y de las que yo tuve noticias y sobre las cuales también leí a partir de la obra de autores por ejemplo Diana Washington que es una periodista del Paso Texas que es al otro lado del río y Diana era una coronista era una persona una periodista de el Paso Times el Paso Times era el día el Times del Paso Texas y ella durante muchos años escribió una columna hablando de los feminicidios de los ataques a mujeres los curiosos ininteligibles de nuevo opacos ¿no? crímenes contra las mujeres de Ciudad Juárez y después los compiló todos en un libro que está primero en inglés pero que está en español que se llama Cosecha de Mujeres y ella cuenta muchísimos casos ¿no? también un periodista mexicano en ese momento se me va su nombre también escribió el libro Huesos en el Desierto ambos son tiene un abordaje periodístico o sea dan muchísimos datos sobre esos crímenes que tienen una característica diferenciada ahí viene un tema un tema de debate feminista porque Ciudad Juárez por algunos años fue la ciudad más violenta del mundo hoy no es más hoy es San Pedro Sula en Honduras y nuestro continente tiene la mayor parte de las ciudades violentas del mundo fuera de lo que sería la guerra declarada es un continente violentísimo en términos de esta guerra oculta que es lo que vamos a hablar yo creo que mañana que es la guerra que tiene que ver con la producción de la acumulación en un espacio no declarado en lo que estoy llamando en mi último texto en ensayo de una segunda realidad porque en Ciudad Juárez yo lo llamo de un segundo estado el librito se llama la escritura del cuerpo de las mujeres asesinadas soberanía territorio y crímenes de segundo estado que fue un tema de gran debate porque a muchos juristas no les gustaba la idea de un estado duplicado no, el estado es solo uno eso no es un estado es una forma de control y de administración de la vida también es una forma de gestión de la vida ¿no? vinculada con personajes que actúan arriba y abajo o sea con un pie allá y un pie acá pero es pero ahí hay una organización una regularidad de los actos de las acciones las personas saben o sea lo que iba a contar por ejemplo las mujeres las madres de las víctimas yo las he visto manifestarse en la Ciudad de México por el fin de la impunidad o sea que se encuentre a los culpables y que se suelte a los que están presos ¿cómo entienden esto? es rarísimo en general quien tiene una víctima se ensaña con el que está preso y quiere su punición y ella dice que suelten a los que están presos ¿por qué? porque saben que son crímenes del poder que no son crímenes de los que están encarcelados que son personas sin poder o sea porque en el fondo hay un dicho ahí que es la certeza absoluta de que se trata de crímenes del poder que no son crímenes de seriales de nuevo de locos de anómalos de hay en Ciudad Juárez ciudad violentísima hay crímenes que son de deuda de tráfico las narcofosas hay crímenes de punición a las mujeres por alguna deuda que tiene que ver con la trata con la con la prostitución hay maridos celosos hay violadores de calle todo eso hay pero este tipo de crimen y eso es un debate muy largo que me ha hecho salir todas las canas que ustedes están viendo en este momento de decir de noche todos los gatos son pardos todos son crímenes de género pero tenemos que ver la diferencia porque si no vemos la diferencia entre los diferentes crímenes de género no vamos a poder tener una una policía eficaz eficiente y no vamos a poder tener una justicia eficiente entonces estos crímenes tienen otras características y lo que vemos es siempre el esfuerzo tanto por parte de los medios como de las autoridades en primer lugar donde lo observé allá mismo en Ciudad Juárez de decir de hablar de un crimen más de género donde todos son iguales donde todos son crímenes de los hombres contra las mujeres todos son crímenes de los hombres contra las mujeres ok pero si no somos capaces de diferenciar entre los crímenes de la intimidad y los crímenes que son bélicos que luego más tarde conseguí porque no es fácil llegar a porque una cosa es uno aprender teoría fichar libros traer categoría otra cosa es lo que le estoy diciendo desafiar la división mundial del trabajo intelectual y entender justamente por este proceso de interpelaciones y de preguntas que la gente nos hace que tenemos que pensar desde cero y formular palabras para describir lo que estamos viendo entonces en este proceso complicado llego a entender entonces que estamos que estamos frente a una escena bélica estamos teniendo que hablar de un tipo de guerra que no tiene nombre pero que se expande como escenario que flagela la vida de la gente más vulnerable de la gente que no está protegida que no está en el campo donde la luz del estado ilumina a esa gente viven captados en Rosario bueno es el lugar para hablar de eso por lo menos hasta donde yo sé es de la república digamos uno de los lugares donde bolsones donde números en aumento de la población vulnerable son capturados por esas escenas bélicas donde hay una otra gestión pero que no podemos no pensarla como gestión porque hay códigos hay normas hay reglas hay obligaciones entonces se extiende la tesis de la tesis de las estructuras a Ciudad Juárez y ese es un crimen como les dije que lo leo como expresivo del poder expresivo que reproduce el poder porque pacta el silencio y amarra sedimenta cohesiona las alianzas entre las diversas fuerzas que actúan en el negocio mafioso ¿no? y exhibe espectaculariza el control jurisdiccional el control territorial en el cuerpo de las mujeres muchas veces se me ha preguntado ¿por qué? ¿por qué las mujeres? ¿no? y otra cosa mientras escribía el ensayo hubo un momento en que sentí un escalofrío o sea me horroricé por lo que yo misma estaba escribiendo porque percibí que no eran solo las mujeres las que se encontraban en esa posición estructural sino también los niños y ahí vino el caso de Candela y el caso de otro niño en la Argentina a quien lo secuestran con su papá que yo lo cuento en la entrevista que es un niño que de 10 años que se le había muerto la mamá el papá era un empresario que le fue muy bien y se compró una avioneta ahí se compró una avioneta y fue secuestrado fue asesinado y su hijo de 10 años fue asesinado entonces los medios que dicen fue asesinado porque estaba junto al padre y esquema de archivo tenían que matarlo pero le cortaron las manos entonces este es el mensaje el mensaje es una firma o sea como los mismos detectives cuando buscan a un serial cuando buscan a un criminal van a hablar del modus operandi que no es otra cosa que una firma un mensaje o sea algo que habla de una identidad y habla de una identidad que muestra su control en este caso en el caso que estamos hablando a través de esa firma de esa forma de actuar y esos cuerpos esos cuerpos excepcionales que no son la mayoría de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez ni la mayoría de los asesinados ni Ciudad Juárez es la ciudad más violenta en términos de género de México pero hay un tipo de asesinato que se separa de los demás por traer esa firma que es una firma de un poder corporativo mancomunado de una corporación armada o sea de una gestión de un control que va a expresarse de esa forma en las mujeres y como pensé en ese momento podrían ser los niños después fue a Ayotzinapa porque Ayotzinapa muestra esta misma ambivalencia o sea es un crimen una crueldad a ojos vistas a la vista de todos cuya impunidad también es espectacular es un es espectáculo lo que está siendo espectacularizado ahí es esa capacidad de crueldad que es un mensaje igual que en la dictadura igual que o sea los poderes cuando son paraestatales en las varias formas de paraestatalidad que nuestro continente ha presenciado y presencia hasta el presente porque la paraestatalidad no se ha encerrado lo que necesita la paraestatalidad es expresarse de una manera espectacular porque lo que expresa ahí es su capacidad de controlar la vida de las personas y su única su única herramienta su único naipe para para mostrar su capacidad de controlar la vida de las personas es la espectacularidad es el exhibicionismo ¿le parece que ¿qué hora es? me perdí un poco entonces paramos un minuto y abrimos para preguntas y después continúo mañana con otro poco más ¿eh? o no tienen nada para fracaso total ¿no? sí eso como es chato párense y me ¿qué tal? ¿qué tal? me quedé pensando en realidad en una cosa que decía en la primera parte en relación a pensar la profesionalización en el abordaje de acompañamiento de mujeres en situaciones de violencia yo digo desde un lugar de que soy militante acompaño mujeres en situaciones de violencia y además trabajo en el procedimiento de atención de violencia en la facultad y bueno estoy bastante metida junto con otras compañeras de pensar este tipo de dispositivos que logren representar en términos sociales y en su carácter estructural la violencia que entra en las instituciones y donde me parece muchas veces nos encontramos con que no poder tener un nivel de profesionalización mínimo hace que los abordajes en general y las estrategias de intervención que se plantean fracasan porque como dependen de la voluntad la militancia las ganas etcétera y al ser un tema que nos desgasta tanto que nos habla digamos a cada una también en la historia singular en la vulnerabilidad propia y demás en general son abordajes que no no son digamos o que yo no reivindico o sea que no son de lo mejor que se puede hacer para pensar políticas regulatorias la verdad y en ese sentido como por ahí se me ocurría marcar esa tensión o ver digamos qué vuelta se le puede dar porque yo sí pienso que no reconocer ese trabajo digamos seguir precarizándolo es una forma también de sostener esa violencia en términos sociales digamos en su reproducción más allá de que después la única manera de abordar la violencia sea en contexto sea a partir de pensar la sensibilización la prevención o sea de discutir la complicidad de discutir digamos y erradicar lo que habilita la violencia más corriente o no de la relación entre quien ejerce quien padece violencia o entre los índices animales se entiendo se entiendo claro y después algo me quedé pensando en relación a lo de la presencia pero eso por ahí es más general yo sí siento que hay una presencia no en términos individuales pero a nivel de los imaginarios colectivos que se juega y que incluso está mucho más agudizado ahora que determinadas mujeres lograran acceder a espacios de poder que antes lo eran absolutamente denegados no en términos de leyes digamos que lo prohibieran sino de no llegábamos y que toda esta reacción y esta crueldad y este reconocimiento patriarcal para mí en algún punto responde a los de las mujeres los mismos no nos decimos 30 o 40 años perdón que le sea perdón no, está bien junto varias junto tres sí dos preguntas hablaste de feminismo racista poder decir algo sobre eso si lo notas mañana pero bueno mañana el otro es dijiste las mujeres son y no son personas tal quedó resonando esas dos frases y bueno la pregunta es que hay pero si lo notas mañana por respeto a todos y a todos y a vos otra entonces voy a contestar estas dos no te entiendo perfectamente lo que estás hablando yo creo que bueno la profesionalización hablé de profesionalización como algo que me repugna en un sentido personal porque profesionalizarse en este tema es aceptar que este tema será definitivo no es como aceptar que y de alguna manera entrar en una visión abordaje burocrático del tema no es que yo creo que no o sea yo creo que las dos patas son activismo y reflexión constante o sea y claro el reconocimiento de las personas que le han dedicado tiempo y energía al activismo y a la reflexión constante yo no creo que ese creo que ese reconocimiento naturalmente debe existir y me pongo muy feliz cuando las personas reconocen que he hecho ese esfuerzo de activismo y reflexión constante pero en profesionalización veo más la dimensión de una burocratización de la forma en que lo hacemos quizás fue más una crítica eso porque he visto también muchos abordajes extremamente burocráticos y muchas personas que han hecho carrera en esa burocracia sin parándose de preguntas repitiendo eslogans repitiendo recetas entonces me refería más a este aspecto de la repetición de recetas que al que puedas trabajar y vivir de esto pero siempre siempre revisando la burocratización y el dar vuelta en círculos que es lo que mencioné a eso me refería a ese aspecto de la profesionalización cuando uno se vuelve digamos alguien que está atrás de un mostrador ni en la manera de hablar y de contar esta historia nunca la cuento exactamente de la misma forma es necesario evitar eso evitar esa ese 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 eso no esa evitar la comodidad la comodidad es una realidad incómoda y no podemos vivir cómodamente en relación a ella y además no hay nadie que no esté afectado eso es muy importante también o sea como dije antes ese fenómeno de la violación nos afecta a todas las personas a los hombres porque los obliga a iba a decir una grosería pero no estaría los obliga a mirar traseros ay los obliga a mirar traseros aun cuando no tienen ganas y a nosotras porque nos obliga a inspeccionarnos y evaluar nuestra 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 presentación en público aun cuando no tenemos ganas entonces nos afecta a todos porque eso es también violación o sea eso es también la violación del violador por el mandato de masculinidad ¿no? y la violación nuestra por ese violador que es una víctima o sea yo sé que es complejo decir esto pero no se olviden que yo trabajé en la cárcel con violadores y es un pobre el violador es un pobre diablo es alguien que te dice claro es un pobre diablo por eso los presos por ejemplo es muy común saber que los presos violan al violador ¿y por qué los violan? porque una de las preguntas que uno le hace a los presos es decir pero también los asesinos pueden matar a tu mamá a tu hermana peor todavía que violarlas no no para un hombre para un hombre es peor que le violen a la hermana y se la maten ¿no? todo esto hay que entenderlo hay que verlo bajo una nueva luz ¿por qué te molesta mucho más si vas a castigar a alguien que violó que ellos dicen porque podría haber violado a mi hermana a mi mujer y un asesino la podría haber matado ¿no? y ahí hay varios temas a ser entendidos a ser escuchados ahí hay un dicho hay algo dicho ahí ¿no? porque la violación es hace parte del embate de la competencia entre un hombre y otro a través de ese cuerpo ¿qué es lo que vemos en la guerra? ¿qué es lo que vemos en los enfrentamientos entre gangs entre mafias entre maras entre corporaciones de sicarios o sea vemos eso o sea porque la guerra se da ahí porque cuando un hombre viola a una mujer está violando a sus protectores en un imaginario arcaico colectivo compartido ¿no? ese cuerpo tendría que estar tutelado y no lo está entonces se castiga un hombre que ha hecho eso contra ocho hombres y se le muestra su lugar y también en ese castigo se comprende que es frágil que el hombre porque la violación en la forma habitual psicológica moral constante que en el libro digo que es como el aire que respiramos o sea que es simbólica o sea que nos coloca a las mujeres todo el tiempo en nuestro lugar para poder vivir cómodamente ¿no? porque para no enfrentar porque hay mujeres militantes que desafían eso y deciden entonces partir para una vida incómoda y pero cuando uno no tiene ganas de vivir una vida incómoda de ponerse un aro un coso un cosa salir así y uno tiene ganas de vivir tranquilo tenés que adaptarte a esa mirada violadora y ocultarte ¿no? entonces ahí está comprendido que ese violador no pudo exaccionar su tributo de forma pacífica por las buenas que es la manera usual en que un hombre exacciona su tributo o sea todo hombre muestra que es capaz de construir sus potencias su potencia intelectual por ejemplo ¿no? las alumnas todo el mundo lo profesor admirado ¿no? la potencia política un político llega a un buen cargo y expone sus trofeos en forma de mujeres eso es muy común este entonces quien no puede llegar a eso por las por sus talentos por sus saberes por su riqueza por su poder político o por su capacidad de varias formas de varios tipos llega por los otros medios que son medios extremos medios es el medio digamos donde un hombre frágil expone su masculinidad y eso está dicho también en la violación carcelaria que ese sujeto es un sujeto frágil por eso ha construido su masculinidad mediante un medio frágil por eso la mayor parte de las violaciones son de adolescentes son de jóvenes las más crueles son de muy jóvenes porque en la fragilidad de la masculinidad incipiente es la demanda por probar la capacidad de crueldad y la capacidad masculina es más fuerte y la persona tiene que ser más cruel porque tiene que probarse más masculino porque todavía ese reconocimiento no le ha venido de sus pares entonces ¿por qué llegué a esto en la respuesta? porque creo que tenemos que pensar no me acuerdo por qué camino llegué a este pedazo de la respuesta pero creo que la reflexión constante es indispensable o sea que no podemos parar de pensar y que el trabajo burocrático el trabajo de atención al público muchas veces nos burocratiza nos detiene en el querer pensar no sé qué te parece a vos y la otra pregunta entonces de la represalia sí no es que no exista porque en mi texto yo hablo digamos del disciplinamiento a la mujer que se salió de su lugar un preso por ejemplo que nos dijo es un buen ejemplo este yo solamente no violaba mujeres evangélicas porque hermanas irmán en portugués porque digamos no son pecadoras supuestamente o sea él violaba como castigo lo que es algo muy arcaico porque ese es otro tema muy interesante que me olvidé de mencionar y que quizás sirsija mañana cuando hablemos del proceso de la colonialidad que en las sociedades tribales la violación no es un crimen sino un castigo o sea es una norma o sea a determinada forma de infracción a infracciones cometidas por mujeres como por ejemplo espiar en la casa de los hombres de la iniciación masculina o en fin no llevar una prenda en el cuerpo que dice a qué clan la mujer pertenece que la sitúa en una familia y por lo tanto bajo una protección hay una norma de violación pero 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 y ahí hay algo muy importante o sea que es un castigo a la desobediencia que es un castigo a la infracción y entre los violadores también como dije es una represalia ¿verdad? por la indisciplina por en fin por esa mujer sospecharla de inmoral un acto de moralización como en los mitos también que mencioné antes pero cuidado con esto de la norma en las sociedades tribales en las sociedades en las amerindias por ejemplo porque cuando decimos norma pensamos que estamos refiriéndonos siempre a la norma positiva que es la norma del derecho moderno una norma positivada la norma en diferentes sociedades no significa no tiene el mismo significado es más como una especie de detante de recomendación el problema ha aparecido recientemente y eso lo vemos en las sociedades indígenas cuando la norma indígena por efecto de la intervención estatal es positivada y es entendida como una norma positiva porque a lo largo del largo periodo de contacto con pueblos indígenas la incidencia de violación ha sido prácticamente nula eso está en todos los libros de antropología de género de etnografías de sociedades dichas primitivas ha sido nula la incidencia en generaciones más de una generación donde no se sabe un único caso de violación y sin embargo está en la norma pero la norma tiene otro significado el significado de recomendación que la mujer no haga esto que la mujer no haga aquello no significa que esa norma va a ser aplicada como en el derecho positivo con una o sea complementada por una pena a ser positivamente infligida por causa de esa culpa entonces estamos en un terreno complejo entonces sí creo que sí lo digo que hay pero no pero quiero explicarte eso en la respuesta y a todos porque es muy importante pero cuando la idea de la represalia masculina se vuelve una cuestión emocional el hombre vengativo los hombres se vengan ahí perdemos la dimensión política de lo que estamos hablando la dimensión política la mantenemos cada vez que nos recordamos que cuando hablamos de género estamos hablando de la primera lección de poder y subordinación que será replicada en todas las otras relaciones de poder y subordinación entonces hay una política ahí y que debe ser vigilada y tanto es así que sería muy sencillo retirar a la mujer del lugar que ocupa sería muy sencillo generar reglas que sean obedecidas para retirarla del lugar donde es rapiñada por el ente mediático violada por el ente mediático Tinelli y compañía ¿no? sería muy fácil cerrar todos los lugares de la trata porque toda la policía y todos los choferes de taxi saben donde están ya escuché cada historia yo hago trabajo de campo en los taxis es los pueblos los pueblos pequeños los pueblos medios y los barrios también saben donde están sería muy muy fácil pero hay un cuando un comisario aparece que intenta eliminar un lugar de trata ese comisario es removido eso es absolutamente habitual es retirado y trasladado a otro lugar porque de ahí viene viene dinero viene viene y ese dinero no es solo un dinero que va para la acumulación para la acumulación misma de capital que es un error de óptica pensar que el crimen es una cosa marginal hay acumulación ahí pero sobre todo ¿qué es lo que hay? todos lo sabemos hay cajas de campaña hay políticas ahí está un ataque a la democracia una manera en realidad un golpe a la democracia que viene desde otro lugar que viene desde las cajas de campaña alimentadas por el sudor y sangre de las mujeres y por otras formas de crimen también y eso es un problema del continente entero completico entonces estamos hablando de economía estamos hablando de política estamos hablando de que no se puede sacar a la mujer de ese lugar porque el edificio se derrumba el edificio de todas las jerarquías que luego van a replicar esta jerarquía fundante que es la jerarquía patriarcal entonces yo prefiero ponerlo en esos términos y retirarlo de los términos de la emocionalidad eso es lo que quise decir sobre el feminismo racista porque vemos muchas veces lo digo así después va a surgir iluminado de otra forma cuando hable del cruce con lo colonial pero vemos en muchos lugares por ejemplo en Bolivia estuve dos veces en Bolivia este año vuelvo ahora en septiembre y porque parte de mi proyecto actual de investigación es comprender por qué junto a esa democratización étnica y de género tenemos un país tan brutal tenemos un crecimiento como vemos en el orden patriarcal mi interés es un lugar donde se pueden responder preguntas que son muy importantes ¿qué pasa con el Estado? ¿puede el Estado dar respuesta? ¿las respuestas están en el Estado? ¿qué estructura es esa que nos dice que nos da beneficios pero en realidad no consigue protegernos? es una pregunta importantísima para todo el continente ¿no? entonces uno ve por ejemplo que mujeres que actúan en el orden estatal o en las ONGs pero también alimentadas ¿no? por recursos estatales o supraestatales de diversos estados de organismos internacionales pero uno va a ver que siempre en algún momento de su argumentación ellas van a decir que el mundo comunitario que el mundo indígena cuidado que es peor y a mí no me convence ese argumento creo que es un argumento interesado es un argumento racista en el sentido de eurocéntrico en el sentido que eurocentrismo y racismo son sinónimos en el sentido de decir existe un mundo civilizado civilizador de donde vienen los recursos ¿no? que me autoriza y me permite sobrevivir como alguien que lleva la misión civilizatriz la palabra está en francés su primera versión la misión civilizatoria feminista eurocéntrica a los pueblos que son pobrecitos porque ¿cómo sufren las mujeres en los pueblos? yo no veo esa realidad retratada en la vida real de las personas realmente no además me insurge porque parte de un prejuicio porque refuerza una certeza porque refuerza un prejuicio todo lo que refuerza nuestra certeza debemos verlo con granos alis debemos sospecharle por esa razón creo que existen feminismos racistas que son feminismos eurocéntricos que alimentados por recursos institucionales que traen un confort ¿no? una tranquilidad y un buen pasar ¿no? bueno la otra pregunta entonces es que las mujeres son y no son personas porque realmente nuestra posición en la sociedad tiene ese carácter ambiguo ¿no? no es que queramos que sea así pero en algunos momentos somos moneda de trueque somos cosa en nuestro cuerpo es cosa y en el mundo de las cosas sobre eso voy a no me permitan que me olvide de hablarlo mañana en el mundo actual de la situación contemporánea de la fase apocalíptica del capital donde el mundo de las cosas ha avanzado como nunca ¿no? y donde la naturaleza es cosa la tierra es cosa y los cuerpos son más cosas que lo que nunca fueron la mujer está ahí o sea no es persona y también somos personas esa ambivalencia está hasta en la antropología en la cuna no en la cuna pero en el estructuralismo también ¿no? las tesis levi-stroxianas que de alguna manera la revisito porque me parece que revelan algo y está en el célebre texto de Ruth ¿cómo se llama? no, no Rubin Gail Rubin Gail Rubin habla el esquema la lectura extraordinaria en que aplica el esquema estructuralista a entender la posición de las mujeres Gail Rubin en un en un ensayo no seminal pero ovular de los estudios de género la mujer esa posición doble de ser cosa y persona de ser moneda y persona simultáneamente y es una posición que no se ha perdido hasta el presente o sea no es decir que es lo que deseamos pero está operante ¿no? esa esa ambivalencia cosa-persona del cuerpo femenino no sé si les satisface esa respuesta pero es mi mi respuesta ¿eh? sí cuando vos hablás del feminismo comunitario vos de separás desde una transición más parecida a la distancia a la gargada ¿no? Julieta Julieta Paredes exacto bueno entonces ¿por qué? porque existen tres digamos de una manera hipersintética porque creo que cada discurso es único y la verdad nuestro como Julia Cristeva dice en un texto ya muy poco leído y muy antiguo nuestro objetivo es ser cada uno uno digamos una buena historia sería una historia en la que cada persona es irreductiblemente solamente ella misma pero digamos de una forma muy esquemática en mi mapa habría tres perspectivas feministas fuertes en este momento ¿no? una que es la eurocéntrica racista la de la misión civilizatoria la de unas mujeres que son más civilizadas que otras porque son las que tienen las leyes son más operativas que en otros lugares que son las y que esas mujeres van al mundo a enseñar o pagan para que otras mujeres por aquí enseñemos es una visión eso es el feminismo racista y ese es un feminismo eurocéntrico que como dije son sinónimos en el otro extremo está María Lugones con sus fuentes ¿no? que afirman que en el mundo precolonial no existía patriarcado las fuentes de María Lugones la más importante es una autora nigeriana que se llama Oyewonke Oyerumi yo escribí un texto sobre Oyeronke Oyerumi diez años antes que hace muchísimo tiempo y está y es el último capítulo del libro Las estructuras elementales de la violencia que nadie lo lee que es una crítica a Oyeronke pero está escrito mucho antes de 2003 primero publicado en inglés en una gran antología de yorubólogos pues si se acuerdan es lo primero que yo fui es una se llama Olorisa y ahí escribe Soyinka y varios yorubólogos del mundo y ahí escribí mi crítica al texto de Oyeronke que es la fuente de María porque María no es antropóloga de otra fuente es una autora que trabaja sobre los casamientos entre mujeres en el mundo tribal norteamericano pero lo que pasa es que el texto de Oyeronke Oyerumi que lo enseñé muchos semestres que lo he enseñado muchas veces tiene contradicciones dentro del mismo texto por ejemplo ella va a hablar que en el mundo de Yorubá hay cofradías de los muertos que las conozco en Brasil también y que separan por mujeres las cofradías masculinas y femeninas por ejemplo o sea hay varios momentos del texto en que hay un límite para la conmutabilidad de posiciones entre hombres y mujeres en el mundo yorubá y además ¿cómo explicaríamos los mitos a que hice referencia? que son mitos de orígenes de pueblo donde se relata la subordinación un momento que relatado compactamente pero debe haber sido histórico porque está muy difundido en el planeta entre diversas sociedades que es el momento en que la mujer pierde una posición y es disciplinada es feminizada y es conyugalizada ¿cómo explicaríamos la enorme dispersión de ese mito? entonces yo no creo eso porque además no vi nunca me enfrenté ni me estudio de ese tema hace décadas ya nunca vi realmente evidencia de una sociedad igualitaria en términos de género pero sí vi evidencia de sociedades más igualitarias en términos de género entonces mi posición como la de Julieta son intermediarias son o sea no son intermediarias son también decoloniales son críticas al eurocentrismo de la posición de la misión civilizatoria pero habla Julieta habla del entronque de los patriarcados que ahora ella está furiosísima hoy recibí un mensaje de ella porque hay una autora guatemalteca una joven llamada Lorena Cabnal que ha tomado completamente el acto escribió un mensaje furioso Julieta hoy yo ya sabía que ella estaba furiosa porque está siendo mucho más reconocida como pensadora y generadora del feminismo comunitario esta guatemalteca que Julieta que formuló y eso es muy doloroso como digo en uno de los textos del libro el robo de ideas no es un robo no es un robo de propiedad es un robo de maternidad es un robo de parentalidad cuando alguien te usa y no te da el verdadero lugar que has tenido en el parto es un sufrimiento enorme es un gran sufrimiento entonces ella tiene ese sufrimiento con relación a Lorena Cabnal también han habido ahí muchos rajuños dentro del feminismo pero yo tomo el de Julieta Paredes con el tronco de patriarcados me parece una gran noción y en mi vocabulario yo hablo de un patriarcado de baja intensidad que es el patriarcado comunitario y un patriarcado de alta intensidad y hablo del hombre como un sujeto bisagra porque otra cosa sería inexplicable la conquista la conquista hubiera fracasado sin la fragilidad de los hombres entonces existía un patriarcado anterior que hizo posible la conquista o sea donde el hombre actúo el hombre indígena el hombre amerindio el hombre de estas tierras fue en realidad no solamente dominado bélicamente sino seducido por la masculinidad blanca porque él ya tenía una posición de privilegio en sus sociedades que él preservó y es más que él inclusive aumentó entonces él es el sujeto bisagra entre los dos mundos él es el captado la mujer es mucho más invulnerable y hasta hoy lo vemos en Guatemala el hombre es mucho hay un libro muy lindo sobre la economía de las comunidades maya quechíes como el hombre es mucho más vulnerable a la venta de su parcela y la mujer no o sea el hombre es mucho más vulnerable a la seducción colonial que la mujer entonces todo esto es necesario y dispensarlo en su conjunto lo que no es fácil pero no debemos abdicar de la complejidad de esa lectura ¿está bien? bueno hasta mañana bueno pero claro pero parate pues porque no te veo ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? la primera lección de subordinación de expropiación de valor de diferencial de prestigio y de poder es la de género tanto en la vida de los individuos cuando entran a la vida familiar como en la vida en la historia de la especie por lo tanto y es por eso esa es la explicación justamente en un texto posterior de por qué la mujer no puede ser retirada de ese lugar porque se desmonta la pirámide de las el edificio jerárquico de apropiaciones diversas entonces sino porque ¿cómo podemos explicar? inclusive algo que mañana voy a volver seguramente a ese tema por ejemplo en mi libro La Nación y sus Otros yo hago una crítica de las identidades políticas o sea del multiculturalismo que emerge después del fin de la caída del muro de Berlín hay un cambio de las culturas políticas y emerge una cultura que es la política multicultural o sea una cultura política que es el multiculturalismo o sea cada identidad reclamando su su parcela de su parcela de de recursos y derechos etcétera hay un cambio del paradigma de la política ¿no? y soy crítica porque para mí ese multiculturalismo no no revisa necesariamente las bases de lo que es la producción de riqueza y el sentido de la riqueza el destino de la riqueza solo sería digo en el libro interesante si cada una de esas identidades trajese un proyecto histórico radicalizado totalmente diferente o sea disfuncional al proyecto histórico del capital ¿qué pasa en el periodo actual? en los últimos años no sé si cinco o diez tenemos una tenemos tanto en Brasil como Argentina pero en Brasil es más nítido se ve inclusive en proyectos de ley etcétera un retroceso inclusive con relación al multiculturalismo hay un recrudecimiento del racismo y hay un recrudecimiento de la familia como sujeto principal de los intereses de la sociedad o sea hay una ley que se llama proyecto de ley escuela sin partido donde propone penalizar criminalizar aquellos profesores que hablen de ideología de género en la escuela ¿cuál no sería mi asombro cuando los otros días escuché una ponencia en un congreso de la ponencia la expuso María Dadores Mayado que el autor de la categoría de ideología de género como una categoría acusatoria es un autor argentino que se llama Jorge Scala que escribió un libro hace algunos años la ideología de género que fue tomada ahora por los lados más conservadores de las diferentes religiones o sea en Brasil en algunos estados en algunos estados esta ley ya pasó como ley provincial y se propone inclusive llegar a una pena con restricción de la libertad del profesor que sea acusado por sus alumnos o la profesora por traer la ideología de género a las escuelas también va a impactar los concursos para profesor universitario entonces ¿qué tenemos? de un momento alrededor en las proximidades de la caída del muro de Berlín y la división bipolar del mundo emerge una nueva se abandona Marx se hace una relectura que yo llamo de panfletaria de Weber y se instala el multiculturalismo como la política sea una política de las identidades o sea una política que no es antisistémica o sea la idea de las políticas críticas antisistémicas es abandonada por una política crítica inclusiva el discurso de la inclusión cosa que la inclusión es una buena propuesta porque es una propuesta de agitación pero es una propuesta imposible es una propuesta ideológica porque la alianza estado empresa es indisociable y el capital tiende a la exclusión creciente o sea contradice el motor contradice la máquina que está produciendo la historia en el presente sobre todo si vemos el ritmo de la concentración ¿no? las estadísticas de Oxfam en la página de Oxfam vemos que es muy impresionante que en 2010 eran 280 las personas dueñas de una cantidad de riqueza igual a la mitad más pobre del mundo y en 2015 fueron 62 entonces la velocidad de la concentración es algo impresionante estamos en un mundo de dueños de dueños de dueñidad más que desigualdad yo digo en el último texto que hablar de desigualdad hoy es poco hoy el tema es lordship o sea dueñidad o sea el mundo hoy es de dueños entonces en esta en esta circunstancia en que se en ese periodo anterior de los 20 años anteriores se abandona la crítica antisistémica al capital y se habla de inclusión y de una inclusión multicultural de cada uno de los segmentos de las identidades políticas y empiezan políticas militantes del norte de una agenda anglosajona de una agenda del norte y que se globaliza y entra en nuestros países la agenda racial la agenda de las mujeres la agenda lgbtti de las sexualidades no normativas en fin todas las agendas de minorías y lo que vemos en el periodo más reciente es que las agendas de las minorías son abandonadas están siendo abandonadas y se está colocando una agenda conservadora que va inclusive contra las identidades políticas ¿por qué pasó eso? no es algo que es fácil de comprender porque hubo un retroceso de un paradigma político burgués multicultural que en realidad no agredía el sistema no agredía la acumulación pero hablaba de una digamos de presencias en el mercado multiculturales ¿por qué se abandona? porque cada una de esas presencias muchas de ellas traen proyectos históricos que en realidad son disfuncionales al proyecto histórico del capital entonces volvemos a una agenda hiper conservadora moral en términos morales lo que no era necesario en el pensamiento burgués en el momento anterior ¿por qué el pensamiento burgués se remoraliza se vuelve moral? ¿por qué? y ahí viene la respuesta al compañero que me preguntó ahora porque posiblemente eso es algo que tenemos que pensar todos juntos porque es algo que está pasando ahora porque posiblemente sacar a la mujer de ese lugar de opresión donde es la base de la pirámide invertida de todos los poderes haría ruir el edificio de todas las jerarquías es posible sospechar que es así esa es mi respuesta ¿entendés? ¿y qué? ¿estás de acuerdo? ¿no? parece que multiculturalismo tiene una de las puertas de la realidad que no se estudia ¿te vería qué? ¿debería volver a ser estudiado y ponerse en la vida ya está ya es pasado el multiculturalismo ya es la agenda de los think tanks de la agenda digamos del nuevo conservadurismo es un conservadurismo no multiculturalista sino conservador en términos morales hay un retroceso ahí ustedes lo notan con las imágenes presidenciales todo ¿no? es evidente el sujeto familia resurge como un sujeto intocable cuando la familia en realidad es la primera elección de violencia de opresión y de maltrato de todos o sea el lugar donde violentogénico por excelencia claro vamos gracias aplausos aplausos aplausos